Guadalajara, del románico rural a la arquitectura negra. El monte Santo Alto Rey, con sus 1852 metros de altitud, cumbre de la sierra de su mismo nombre. De él cuenta la leyenda que el monte era un muchacho peleón que pasaba los días discutiendo con sus dos hermanos. Su madre, en un alarde de caduca pedagogía, les convirtió en montes, el ocejón, el montallo y el propio Santo Alto Rey, para que nunca más volvieran a discutir. Parece que la tecnología, con sus enormes antenas, ha conseguido restablecer la comunicación entre los tres montes hermanos. Gracias por ver el video.